Ya Mr. Mr. Blab, ah, ah, chaua, chaua, el protinente Se prendió la fiesta, esta noche va bebé Traigan la maizena, porque voy a dar Cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho John Danny de Produción Dale un riso, esto es pa'l mundo, esto es pa'l mundo